Hola amigos bienvenidos al canal, gracias por el apoyo y el cariño que estamos recibiendo en el canal por parte de ustedes con sus suscripciones y comentarios y el apoyo a los shorts del canal donde estamos subiendo cortos de vídeos paranormales que circulan en redes sociales, pero no dejaremos de lado la historia y las leyendas de nuestro país y otros países sin más que decir empecemos en esta ocasión les traemos la batalla de junín en resumen la batalla de junín fue un hecho bélico entre el ejército realista y el ejército independentista en la pampa de junín al amanecer del 6 de agosto de 1824 el ejército realista al mando de josé de canterac y el ejército libertador al mando de simón bolívar se desplazaban por las márgenes oeste y este del lago junín a las 4 de la tarde ocurrió el terrible choque la avanzada patriota fue arrollada por la caballería realista retrocediendo desordenadamente cuando todo parecía perdido entraron sorpresivamente en acción dos escuadrones de lúsares del perú comandados por el coronel argentino manuel isidoro suárez quienes cargaron vigorosamente por la retaguardia y el flanco del enemigo desconcertándolo por completo esto fue aprovechado por los demás escuadrones patriotas para rehacer sus líneas y volver a la carga con renovados bríos poniendo a los realistas en completa derrota el combate se peleó a sable y lanza y duro 45 minutos en retribución a la hazaña que habían realizado el libertador dio el nombre de úsares de junín a los valientes jinetes peruanos que decidieron la victoria gracias por ver el vídeo si te gustó regálanos tu me gusta y activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal que es completamente gratis también estamos subiendo shorts de los vídeos paranormales más vidales de las redes sociales de nuestra independencia